¡Hola chicos! ¿Cómo están? Si, a vos te hablo. ¿Querés tener una skin para ese héroe que tantas horas les dedicás? Pero claro, sos pobre. Bueno, estás en el lugar indicado porque tu Sensei Katashi va a estar regalando dos skins mensuales. Si, dos skins mensuales. Y para participar es muy simple, tenés que bajar a la cajita de comentarios, poner tu nick, tu ID, la skin que querés y por último descifrar la imagen oculta que aparecerá en cada video. Poner el minuto y un segundo exacto y responder la pregunta oculta. Les da like, te suscribís y automáticamente te está llevando una de esas dos skins. Y por ahí comentan que si compartís esta Season, llegás a mítico. Ahora preparate para una nueva entrega de Mobile Legends. Muy buena gente, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito del canal. Bienvenidos a una nueva edición y al fin llegó el videito tan esperado de Mobile Legends. El videito de hoy de Mobile Legends. La verdad que hoy iba a subir dos videos de Mobile Legends, como hice ayer, pero bueno, no dio tiempo. Juegué unas cuantas ranked y la verdad que el juego está algo raro. No sé si es que me acostumbré a jugar alguna partida en Champions Legion, pero bueno, perdí bastantes ranks, entonces no me dio tiempo para hacer un gameplay rico, pero sí tenemos tiempo para hacer un buen top 5 de esos que tanto les gusta. Así que vamos a hacer un top 5 súper distinto. Si bien he tenido top 5 de estos, pero al igual que hice el top 5 tanques, con poderes como dioses de la destrucción, y vamos a hacer un top 5 mejores héroes con poder similar al de los dioses de la destrucción, para el que le gusta la saga de Dragon Ball Super, bueno, vamos a hacer un top 5 héroes que tienen daño como los dioses de la destrucción, o sea, el máximo poder en el juego. Vamos a hacer ese top 5, espero que les guste, es más, gente, espero que estén de acuerdo, también pueden escribir en la cajita de comentarios a ver qué les parece este top, y también pueden modificar el top. Como siempre, gente, dejen su like, suscríbanse y activan la campanita para más videos como este, y sin más preámbulos, empecemos con este rico top 5. Bueno, gente, en el puesto número 5, hoy no hay gameplay de otros héroes, porque me parece que está bueno hacerlo así, entretenido, si les comento. En el puesto número 5, decidí poner a la señora Esmeralda como uno de los héroes con el máximo poder. Este héroe, gente, en buenas manos, con una muy buena build, y bueno, es un héroe con poca práctica, es más, te digo que puede sacar el máximo de potencial, puede ganar ranked, y vas a ver que es uno de los héroes con el máximo poder en el juego. Al menos, por ahora, si no se lo viene un nerf más adelante, no lo sé. Pero la señora Esmeralda está en el puesto número 5 de héroes con el máximo poder nivel dios en Mobile Legends. Gente, para el puesto número 4, coloco al señor Uranus. Sé que se repiten muchos de mis tops, pero sí, Uranus con su inmortalidad. Ojo, que se le viene un nerf, se le viene un nerf a este héroe, y luego del nerf, no sé, gente, si seguirá siendo inmortal como ahora, si seguirá teniendo su curación. Pero sí, el señor Uranus está en el puesto número 4, porque creo que por su inmortalidad merece ser un dios en Mobile Legends. Gente, en el puesto número 3, coloco un héroe que creo que está súper, súper OP, y tiene un poder extremadamente alto. Creo que su ulti también lo hace súper especial. Su ulti que hace que el juego se ponga todo oscuro, y bueno, y te silencia, y te hace pedazos. Entonces, ojo que también es un héroe que hay que saber usar, pero sí que tiene un daño brutal. Y es el señor Hellcart, así que en el puesto número 3, coloco al señor Hellcart. Como les digo siempre, ustedes también pueden hacer su top. Me pueden decir si me faltó algún héroe. No quise saturar de tanques, porque ya hice un top así de tanques. El único que se va a repetir, como dije anteriormente, es el señor Uranus. Gente, como les digo, no es un top de mejores héroes, sino que un top de héroes poderosos con nivel dios. Y bueno, de los héroes que tiene nivel dios, y que posee varias vidas, por decirlo de alguna manera. Y se regenera la vida súper rápido, o sea, recupera sus barras de vida. Es la señora Maya. Así que no estuvo en ningún top mío, creo que en casi ninguno. Creo que merece estar en el top 2. Ustedes también pueden elegir su top. Como les digo, creo que este top va a traer un poquito de discrepancia. Pero bueno gente, lo hago sin ninguna intención de ofender, sino que de divertirnos. Así que nada, coloque a Maya en el puesto número 2. Y bueno gente, llegamos al puesto número 1. Y me cansé de ponerlo en casi todos los tops, al señor Yu Song. Aprovecho ahora, porque como saben, se le viene un nerf brutal. Así que el señor Yu Song lo coloco en el puesto número 1. Creo que su ulti está súper buena. Lo hace inmune a todo. Y la verdad, Yu Song ha hecho destrozos en Ranked. Cuando no lo banean, hizo destrozos. Así que nada, se merecía estar. Creo yo que se merecía estar por última vez en un top. Porque como les digo, no lo vamos a ver más. Así que nada, en el puesto número 1. Coloque al señor Yu Song. Recuerden que esto no es un top de héroes más OP, por decirlo de alguna manera. Sino con poderes similares a los de los dioses. Así que fue esa la idea de este top. Espero que les haya gustado a ustedes. A mi me encantó hacerlo. Hacer algo distinto. Si fue así, dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Creo que mañana le voy a dar más caña a Mobile Legends. Creo que se merece. Así que nada gente, nos vemos. Chao. Ha, 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 ha. Who else could it be? Download for free. Mobile Legends Bang Bang.